Estuvimos en la escuela número 508, en la inauguración de la escuela 508 Está planchada la camiseta Una obra emblemática, bueno ¡Un Valentino! ¿Dónde está Valentino? Un Valentino que la mima, Vicky, mi amor Decíamos, qué hermoso el ballet, Nachito A la madre felicitar a la mamita Pero bueno, sí, la verdad Bueno, decíamos, estuvimos en la escuela 508, en la inauguración de una obra emblemática para la ciudad ¿Por qué digo emblemática para la ciudad? Porque está en el centro, digamos, está en el corazón del norte de la ciudad Una obra que tiene toda una simbología Pero sobre todo desde el punto de vista urbanístico Me parece que hay que rescatar cómo se democratiza la obra pública Y cómo se busca incorporar, digamos, a la comunidad del norte santafesino En el barrio Santa Rita, está enclavada esta escuela Una escuela hermosísima Realmente estuvimos allí dialogando con la directora Estuvimos charlando con los padres que estaban realmente embelezados Con la nueva escuela, una escuela, ahora van a ver algunas imágenes Realmente muy hermosas Estuvimos dialogando con gente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos No, servicios públicos no Obras públicas Obras públicas y viviendas Por eso me atreve Porque cambió la configuración de los ministerios ahora Y también con gente del Ministerio de Educación Vamos a escuchar Te pregunto, esta es una escuela que el proyecto Lo diseña este gobierno Y lo ejecuta este gobierno Esta escuela está construida con fondos de la provincia de Santa Fe Esto también hay que decirlo Porque es una decisión política Que hace a la obra pública, decíamos Y dónde está enclavada Me parece que ese es el dato central Porque es una escuela de primer nivel De primer nivel En una zona muy popular En un barrio muy popular Como el barrio Santa Rita de nuestra ciudad Mucha gente que nos ve Sí, sí Obvio que sí Conocida por sus pastores El barrio Santa Rita Por sus pastores evangélicos Y bueno, también Es una obra concebida En el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda De la provincia Estuvimos charlando Sobre este edificio Todo lo que importa Desde el punto de vista arquitectónico Pero también desde el punto de vista educativo Con, en primera instancia La arquitecta Silvana Codina De la unidad de Unidad de Proyectos Especiales Tiene un nombre complicado Del Ministerio de Obras Públicas Pero también con Elida Racino La Ministra de Educación Y la directora De la escuela Alicia Gersowski Que, dicho sea de paso Tenía una chochera Impresionante Por la inauguración De esta escuela Así que vamos a Ver los testimonios En instantes Vamos a verlo, dale ¿Cuál es Desde el punto de vista arquitectónico El concepto De esta escuela? Y En segundo término Le pregunto ¿Cuáles son los proyectos Que se están encarando Desde la unidad De proyectos especiales Que está Digamos Funcionando En el ámbito Del Ministerio De obras Y servicios públicos? Bueno El concepto De la escuela Para realizar Un reduccionismo Podríamos decir Que es La solidez Y la transparencia La combinación De esas dos cosas Que la escuela Vuelva a tener Una identidad Muy importante En el barrio Y que se la identifique Como un edificio De gran importancia Para la comunidad Por eso la solidez Y la transparencia Porque La vinculación De un espacio A otro Como pueden ver De las aulas Que se integran A los patios Y de los patios Que se integran También A la parte deportiva Y a la parte social Siempre hay Un espacio abierto Para permitir La socialización En diferentes grados De aproximación De los alumnos O de los niños Desde el aula Hasta el patio De la escuela La manzana De la escuela Y el barrio Y después la ciudad Llama la atención Por lo menos Estuve charlando Con varios padres Aquí Que estaban muy contentos El tema De la luz Dentro de lo que es El concepto arquitectónico El recurso De la luz Lo conseguimos A partir de Diferenciar los niveles De altura De los techos Entonces Los espacios Más grandes Como el Zoom La sala La de reuniones Y el gimnasio Tienen el techo Más alto Y eso va permitiendo Que se cuele La luz Hacia los espacios Más pequeños O hacia las circulaciones ¿Cuántas escuelas Se están proyectando? Hablando En el ámbito educativo ¿No? Sin salir Del área educativa ¿Cuántas escuelas Se están proyectando Con esta tipología arquitectónica? Nosotros tenemos Aproximadamente Una docena de escuelas En distintos procesos Las escuelas No son todas iguales Pero si tienen Tienen un vocabulario Muy parecido Y tienen terminaciones Parecidas Pero cada Programa educativo La escuela Se va adaptando O sea que no es Una misma escuela Que se repite Por todo el territorio Y Tenemos En construcción Varias de ellas Tenemos Desde jardines De infantes Escuelas primarias Y como esta Escuela secundaria Y técnica La verdad es que Esta es una Síntesis De nuestra Propuesta pedagógica Y también Una síntesis Del diálogo De un gobierno Con la ciudadanía A partir de Cómo Ocupar Y cómo proponer El espacio público Este es el espacio público Que nosotros Creemos Que merece Un ciudadano Cuando Bueno Cuando se puede Cuando están Las condiciones Dadas Y ahora Como bien dijo El gobernador Este espacio Es de todos Y hay que cuidarlo Entre todos Esta escuela Cuenta con un laboratorio ¿Cuáles son sus características Más o menos Para que las defina Nos cuente Un poco El tipo De escuela En el que estamos Bueno En principio Quiero contarles Que nosotros Creamos 186 Escuelas secundarias Escuelas públicas Y en total Con las privadas 246 escuelas secundarias Esta fue la primera Y es una escuela técnica Que también es un símbolo De lo que significa Para nosotros La educación técnica La primera que creamos En el año 2008 Fue esta escuela Con terminalidad técnica Bueno Tiene por supuesto Los talleres Y además Biblioteca Sala multimedia Porque en realidad La sala de informática Ahora es móvil Los chicos La van a tener En el aula A través de Herramientas portátiles Tiene un gimnasio Para uso deportivo Con las dimensiones Este Digamos Oficiales Tiene una sala De usos múltiples Con piso parqué Y Como decíamos Biblioteca Y sala multimedia Esto va a quedar abierto Para uso público Los fines de semana Y también hemos Iniciado Lo estamos presentando Hoy Y va a empezar A funcionar En las vacaciones De invierno Para los chicos Y para todas las edades Un espacio Donde se conjuga La actividad lúdica Con la creatividad Con la acrobacia El deporte comunitario La recreación La robótica Bueno La tecnología digital Para la creación Para el diseño artístico A través de tecnología digital Y incorporamos en esto Un módulo muy fuerte Muy importante De trabajo con la mamá Embarazada Y el niño Para aprender a cocinar Para aprender a cuidar al bebé Para Digamos Comenzar Con las enseñanzas Adecuadas Desde el principio Y con educación sexual Es decir Muchas cosas Que tienden A abordar Los problemas Cotidianos De los jóvenes Hoy Pero fundamentalmente Hay algo que Se inicia hoy Que es un proyecto Muy querido por nosotros Que es la posibilidad De ir transitando Con aquellos jóvenes Que no hayan podido Desarrollar La educación formal Un trayecto De acreditación De saberes curriculares A través de Educación práctica Educación no formal ¡Verdad! Estamos felices de poder, me supongo que después de las vacaciones vendremos porque primero tenemos que hacer la mudanza, de venir a este nuevo espacio porque realmente ya de por sí la creación de una escuela es un acto de infinita humanidad y realmente que el gobierno le haya construido este edificio, la comunidad toda, no solo la educativa sino todo el barrio está feliz porque dignifica a su vez al barrio o le da otra estética y por el otro lado, hablando de la estética, justamente adentro tiene aulas, aulas abiertas, luminosas, calefaccionadas, con ventanales de vidrio, hay mucho jardín, no hay rejas, perimetrales, dentro me refiero en las aulas, en los ventanales, que invitan a otro tránsito ya sea de las personas, de los adultos y los jóvenes que estamos aquí, como asimismo espero del conocimiento, que invite a otro tipo de acercamiento al conocimiento, a los saberes, hay espacios maravillosos como el Zoom, una biblioteca amplísima, con una vista hacia un jardín, que esperamos que invite a los chicos a retomar el hábito de leer, un laboratorio de ciencias naturales y como la escuela es técnica, lo más importante, talleres montados, talleres que el gobierno de la provincia se encargó de montar con ciertas máquinas y herramientas que son imprescindibles para que aprendan los chicos o se acerquen los chicos que van a ser futuros técnicos y además de todo proyecto que nosotros hacemos para presentar al INET que siempre otorga dinero a todas las escuelas técnicas para su revalorización. ¿Cuál es la importancia a su juicio de una institución educativa que brinda, digamos, una formación que tiene que ver con la educación técnica acá en un barrio muy populoso en nuestra ciudad? Y bueno, para mí la escuela técnica yo creo que es fundamental. Posiblemente no sea la escuela técnica de la época en que la producción era otra, pero la escuela técnica, el acercamiento al mundo del trabajo, el aprender oficios creo que es sumamente importante y para nuestros chicos con más razón. Y más, bueno, ya verán con las características que tienen los talleres y todas las máquinas y herramientas que van a tener.